Este video es para hacerte una invitación. Si te interesa el tema de cómo hacer un diario espiritual, les invito a que participen en este taller online que Catholic Link está organizando. Aquí abajo les voy a dejar el enlace por si quieren inscribirse. Y en este taller vamos a estar oyendo cuáles son las razones para empezar un diario espiritual. Cómo hacer de esta herramienta un camino de crecimiento interior, un lugar de encuentro e intimidad con Dios. Vamos a dar también algunas pautas muy concretas, algunos elementos que nos pueden ayudar a ir llevando con un cierto orden y con profundidad esta herramienta que nos puede ayudar muchísimo en nuestra relación personal con Dios. Si te interesa, inscríbete y nos vemos el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!